La invitación de Jesús, quedaos aquí y velad conmigo, relatada por San Mateo, ha atravesado los siglos y llega hasta nuestros días. El Huerto de los Olivos sigue siendo uno de los lugares más visitados y amados de Jerusalén por los peregrinos católicos, pero también por los de otras confesiones cristianas. El comienzo del otoño es una época especial, porque es la época de la recogida de la aceituna. Un estudio de los olivos de Getsemaní, encargado por la custodia de Tierra Santa, demostró que sus troncos y ramas tienen unos 900 años, lo que los convierte en uno de los olivos más antiguos que se conocen. Los olivos pertenecen a una única variedad original y también todos tienen el mismo ADN, lo que significa que fueron propagados por esquejes de una planta madre. Después de la fiesta del Seráfico Padre San Francisco, la Fraternidad de Getsemaní invita a los consagrados laicos y fieles locales a recoger la oliva del Huerto Sagrado. Estos olivos son testigos silenciosos de la agonía del Señor en la noche del Jueves Santo y el aceite obtenido de estas aceitunas es prensado por una familia de Belén, una tradición que existe desde hace varios siglos. Este aceite se usa el Jueves Santo durante la Misa Crismal. El patriarca preside la Eucaristía en el Santo Sepulcro, donde se bendice el olivo de los enfermos, el olivo de los catecúmenos y el crisma que luego se distribuye a las diferentes parroquias de la diócesis. Es una gran alegría para nosotros custodiar este santo lugar desde donde le pedimos al Señor el don de la paz. Esta obra es una ofrenda, es una oración que hacemos por todos los enfermos del coronavirus y también por todos los peregrinos de todo el mundo que esperan volver para visitar los lugares de nuestra redención y este lugar sagrado de Getsemaní. Sin duda, tocar estos árboles llenos de historia ofrece una fuerte emoción. Hoy, la comunidad filipina de nuestra parroquia de San Antonio de Jaffa participa en la vendimia. También están los legionarios de Cristo y por la tarde vendrán otras comunidades para dar continuidad a la recolección de la oliva de Getsemaní.